¿Qué le parece? Lo voy a invitar a algo más lindo, Prada. Lo voy a invitar a algo mucho más lindo en el marco de una celebración por el doctor René Favaloro. Va a haber un espectáculo musical impresionante, pero ustedes no saben qué artistas de lujo y de nivel. Vamos a charlar con alguien a quien todos admiramos porque es un músico de primera también, Aldi Balestra. Hola, Aldi, buen día. ¿Cómo estás? Hola, gente. Qué gusto escucharlo. Gracias por llamar, gracias por hacerse parte y hacer eco de difundir esta celebración y esta manera de ayudar a la Fundación Favaloro. Así que, bueno, estamos ahí contentos. Yo, para la gente que no sabe, soy Aldi Balestra, medio que no me conoce nadie, pero bueno, soy ex Trio Laurel y ahora Grupo Tupá y estoy en la productora Siete Escenarios, que somos los productores artísticos de este evento. Y bueno, es un honor. Aldi, yo cuando dije tu nombre, yo como sé que te conoce todo el mundo, dije está todo de más. Nada, qué maca, no sé. Anda, bueno, escúchame. Me encantó, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes están haciendo, me gustó cómo revivieron lo del Día de la Tradición, ¿no? Reivindicando los valores del doctor Favaloro. Celebramos tanto otras fiestas y nos olvidamos tanto de la nuestra, que está muy bueno esto. Totalmente, en el marco de esto, esto salió porque una vez estábamos tomando mate con Luis Landricina y Luis, íntimo amigo, fue un íntimo amigo de don René Favaloro y don René Favaloro reivindicaba eso, el ser nacional, la tradición era un amante de lo nuestro y nadie puede hacer una labor tan importante si no tiene el sentido de patria, ¿no? Porque hoy día vemos que en los medios aquí, en los medios digitales sobre todo aparecen y desaparecen este tipo de, entre comillas, artistas. Bueno, son todos artistas, pero digamos, pero, que lo único que hacen es copiar una cultura que no nos pertenece, que es efímero, que a lo mejor te hace lograr tener más seguidores, pero nada más que eso. Y una vez me dijo Luis Landricina, el propio Luis me dijo, mirá, que seas más conocido no te hace mejor. Me encantó. Está bueno eso, sí, sí. Claro. Que seas más conocido no te hace mejor. Y entonces charlando con él le digo, Luis, ¿qué pensás hacer al respecto? Porque él, son los 100 años del doctor, entonces con la fundación están haciendo, dice, ¿qué piensan hacer al respecto de la música nuestra, el homenaje al doctor Favaloro? Me dice, no, digo, yo te ofrezco, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces hablé con la productora Siete Escenarios, para quien estoy trabajando. Nos cargamos esto, bueno, nos sumamos y sumamos a la fundación, por supuesto a la fundación Favaloro, que ponen toda la otra parte organizativa, legal y administrativa sobre todo, y nosotros, bueno, citamos a Antonio de Tarragorroz, Peteco Carabajal, Yamila Cafrune, Lucía Cerezani, Juan Carlos Baglieto, y el propio Luis Landricina con nosotros, con los Tupac, vamos a estar en escenario y va a conducir Julián Weich. Es este martes, en la Ballena Azul del CSK, y las entradas se sacan por entrada uno, porque es un beneficio para la fundación. Aldi, van a hacer algo en conjunto con Luis Landricina, yo tuve la suerte de verlos el día que se lanzó la fiesta nacional del Chabame, acá en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y hicieron algo, no fue a dúo, fue entre, estabas vos tocando la guitarra y cantando, después se sumó Luis Landricina y después se sumó Antonio Tarragorroz, eso se va a volver a dar. Eso era como una fiesta de Año Nuevo, toda estrellita, se vea impresionante. Sí, se va a volver a dar, por supuesto, sí, se va a volver a dar. Venimos con Luis, venimos hace tiempo preparando un espectáculo juntos, Luis es un gran poeta que ha sido musicalizado por grandes y por otros más pequeños como yo, pero sí, 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 se va a dar. Pero tan bajito no sos, Aldi, de altura, ¿no? Sí, tengo un metro noventa y dos con el albáquet. ¿Viste? Sí, se va a dar eso, querido Marco, sí, 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 algo de eso, y vamos a, y Luis, ya cuando presentamos nosotros los Tupá, la nueva formación el año pasado en el Teatro Premier, estuvo Luis, ya hicimos parte de esto, y va a ser un gran cierre, y un cierre final con todos, que es una sorpresa que estuvimos armando ahí con todos juntos, un tema de la diablaje, no digo más. ¡Apa, apa, quiero ver eso! Tiene que ir a verlo. Y hay que ir y difundan esto, que la gente saque su entrada por entrada uno, y que apoye esta labor de la Fundación Favaloro, que tanto necesita, y tanta gente que por ahí no tiene las posibilidades de atenderse, bueno, ellos a través de esta colaboración que hacen, cada uno de los que van a comprar la entrada vamos poniendo el granito de arena, y bueno, y con estos inmensos artistas, ¿no? Peteco, Carabajara, Rana, después sigue Yamila Cafrune, después Antonio Tarragorroz, después Lucía Cerezán, después Juan Carlos Bagdetto, y Luis Landricina va a cerrar, y nosotros lo acompañamos ahí en cierre final. Aldi, músicos de primera, un Luis Landricina que todo el mundo admira por su carrera, por su trayectoria, por los valores, si vos tuvieras que dar las características que más te llenan, que más te llegan de Favaloro, ¿qué nos dirías? El sentido de patria, fíjate vos que no aguantó, no aguantó haber sido, no aguantó que la patria haya sido traicionada, y fíjate que se pega un tiro en el corazón, qué imagen y qué significativo eso, le rompieron el corazón, no aguantó, no aguantó no poder seguir, porque si él seguía, iba a tener que hacer daño para poder seguir, entonces no aguantó eso, no aguantó portarse mal para que su fundación y su obra siga adelante, es muy fuerte. Para mí, para mí él y Luis Landricina, yo se lo dije a Luis, el otro día en cena y medio que se emocionó, para mí son los últimos dos patriotas que nos están quedando, Luis en este caso, porque hacen patria de verdad. Vos que sos un hombre de la cultura, con una gran trayectoria, nosotros venimos haciendo notas políticas en este programa, siempre hablamos de que faltan referentes en los cuales la sociedad pueda mirar y guiarse. Te pregunto, ¿faltan referentes de la calidad de Favaloro o de Luis más? Como para que la gente diga, bueno, che, acá hay gente a la que podemos escuchar y seguir, por más que no hagan política, pero por lo menos tienen una guía que nos permite tener esperanzas. Sí, mejor dicho, no es que faltan, están, pero no están en los medios. Fíjate vos que... Aldi, ¿no será que no le conviene a muchos porque lo superan ampliamente? No, no es porque lo superan, sino porque abren mentes. Por eso, por eso, claro. Son peligrosos. Claro, mirá, sin ir más lejos, salvando las enormes distancias. Laurel, el Teo Laurel se separó por eso. Nosotros hacíamos un humor político, reflexivo, y nos hicieron desaparecer de la mayoría de las provincias de algún partido político. Molestaban. En común. Molestaban. Claro. Entonces, fíjate vos, yo soy muy amigo de Ricky Pascos, que fue director de Enrique Pinti. Enrique Pinti se murió triste por no poder decir, por no poder hablar, por no poder... Claro, murió triste. Vos decís que hoy... Un Tato Bores hoy... Un Tato Bores hoy no podría estar con su monólogo. Pero, claro, los medios, los grandes medios, los grandes medios que vienen de la pauta, no les conviene, porque van a bajar la pauta. Me hago cargo de lo que digo, porque lo sé. Sé que es así. Hay gente, hay gente valiosísima para seguir, para escuchar, para dialogar, pero no van a estar. Fíjate vos que, por ejemplo, un elegante o un, qué sé yo, un chano, ellos sacan un single, sacan una cosa, y están todos los medios haciéndole. Y después hay una, qué sé yo, no sé, un montón de artistas alucinantes, que sacan y sabemos que es un arte profundo, con un buen trato, y no están en ningún lado, porque no les conviene, no están, no están. Pero en soledad están. Pero los grandes medios no le van a dar bolillas. Están elegantes. Se sienten a la mesa de mí, ¿sabiste? Yo me hago cargo de lo que digo, ¿eh? No, coincido, Ali, coincido, coincido. No, ¿cómo no? Yo hablo de los colegas porque hablan de mí, hablan de mi pasión, de mi vida, que es la cultura, que es el rescate de la identidad. Hablan de eso y me tocan. Entonces, a mí me tocan y yo respondo. Muy bien. Esa es la verdad. Yo no, 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 no. Aldi, un día te venís a la radio y de paso escuchamos un poquito de tu música, ¿te parece? Con la guitarra. Con la guitarra. El sábado que viene no podemos porque nos vamos con tu papá, estamos en Chile. Apa. Vamos a... Muy bien. Al gran... Sí, es la segunda vez, la tercera vez que vamos en el año a Chile. Vamos al gran homenaje a Violeta Parra. Allá vamos a tocar nada más y nada menos con Inti Limani, el día que tocan ellas. Imagínate, 20.000 personas se esperan. Bien. Maravilloso. Vamos a llevar nuestro chamamé y vamos a hacer... Qué lindo eso. Qué lindo que sigas siendo embajador del buen chamamé, Aldi. Qué lindo. Sí, sí, yo, hacemos ruido, hacemos ruido. Pero este martes, este martes... Ahí volvemos. El martes 14 de noviembre, 18.30, Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. El 17.30 ya tendríamos que estar ingresando. Yo me sumé, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo antes ya tiene que comprar la entrada por entrada uno. Muy bien, señor. Y vamos a ver grandes artistas. Exacto. Peteco Carabajal, Yamila Cafrune, Antonio Tarragoros, Lucía Cerezani, Juan Carlos Valdieto, Luis Landricina con Tupac. Muy bien, muy bien. Y conduce, conduce Julián Weich. Muy bien. Y vamos a recordar... Luis Landricina, el final del que tenemos preparado con Luis Landricina es... Sorpresa. Pero, uy, no, no. Imperdible. Esa es la perlita y acuérdense que van a estar para ayudar a la Fundación Favaloro. Gracias. Sí, todo eso lo recobro para la Fundación Favaloro, para la gran labor que sigue haciendo esta gran institución argentina. Gracias, Aldi. Un abrazo grande y que, bueno, se llene de gente. A ustedes, para ustedes dos, los quiero mucho y felicitaciones por difundir estas cosas y gracias. Gracias, amigo. Buen fin de semana. Hacen patria. Hacen patria. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hablamos con Aldi Balestra, que es músico, bueno, por esto que va a ocurrir el martes que viene.